Informar los siguientes resultados. El pasado 8 de septiembre en el sector de Barranca, perteneciente al distrito San Borondón, un ciudadano fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en un vehículo aveo color negro, quienes bajo amenazas lo trasladaron hasta un lugar desconocido. Horas después, familiares de la víctima fueron contactados por presuntos secuestradores quienes exigían la cantidad de 700 mil dólares a cambio de no atentar contra la vida del ciudadano, ante lo cual decidieron denunciar este hecho a la Policía Nacional. El personal especializado de la UNASE inició las investigaciones y ejecutó 10 allanamientos que permitieron ubicar tanto al vehículo, a la víctima, como a los causantes de este hecho delictivo acá en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy, a las 7 de la mañana de este lunes 23 de septiembre, la Policía Nacional logró liberar al ciudadano que se encontraba en cautiverio por 15 días en el sector de la isla Trinitaria, suroeste de Guayaquil. Además, se obtuvo la captura de nueve delincuentes, los mismos que cuatro de ellos presentan antecedentes penales por tenencia y porte de armas, posesión de drogas y por robo. Dentro de esta organización, también tenemos a una fémina que responde a Karen M., de 32 años de edad. De igual manera, tenemos el vehículo Aveo color negro. En este momento, la Policía Nacional, cumpliendo su misión constitucional de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, va a ser la entrega a sus familiares de el liberado el día de hoy. Estamos muy contentos. Excelente trabajo de la Policía Nacional por haber dado la liberación de nuestro padre. Insto a la ciudadanía a seguir confiando en la Policía Nacional. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias.